RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 30 minutos, si en Río Sucio llueve, pues en Quildo no escampa y estos aguaceros que han caído durante estos días, pues han afectado también a Quildo el sector del barrio Santo Domingo, afectado por aguaceros y deslizamientos de tierra tenemos en línea a Doña Elvia Palacios, que es de este sector de Quildo con los buenos días Doña Elvia, para que nos cuente qué es lo que está pasando exactamente en el barrio Santo Domingo de Guzmán Doña Elvia, buenos días Aló Aló Doña Elvia Bueno, al parecer Doña Elvia se nos ha ido, vamos a tratar de de corregir con Doña Elvia, a ver si de pronto está en línea poder conversar con ella sobre la problemática del barrio Santo Domingo de Guzmán tenemos la información de que se ha afectado este barrio los deslizamientos los deslizamientos han afectado el barrio Santo Domingo de Guzmán y poder hablar con ella sobre este tema hombre, hay que tener mucho cuidado aquí en Quildo porque pues las inundaciones también se presentan o sea, el deslizamiento de tierra no, 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 no tiene ningún inconveniente para presentarse aquí en Quildo Sí, mire, y se vienen presentando en diferentes sectores también recibimos información sobre el barrio Villa España ya también hubo un deslizamiento de gran magnitud en donde las personas están a la espera de que las autoridades se hagan presente para mirar cuáles son los pasos a seguir frente a este tipo de situaciones el tema de las alertas tempranas juega un papel muy importante para tratar de prevenir la pérdida de vidas humanas y minimizar los impactos que producto de estas situaciones que tienen que ver con cuestiones climáticas, cuestiones naturales pues se presentan en algunos sectores siempre teniendo muchísimo cuidado para prever la situación Sí, señor, retomamos con Doña Elvia Palacios que le contábamos a nuestros televidentes del barrio Santo Domingo de Guzmán donde se ha presentado un deslizamiento cuéntenos en detalle, Doña Elvia, con los buenos días ¿Qué es lo que pasa en el sector de Santo Domingo? Muy buenos días aquí en el sector de Santo Domingo hubo un deslizamiento por la parte de atrás de la casa de mi papá que se bajó la tierra y tapó una quebrada y todos los vecinos vienen cerca las callas están cerca de esa quebrada entonces como el deslizamiento se bajó taponó la quebrada y los vecinos se están en un canto y la parte de mi papá donde se bajó el deslizamiento que la pared está amenazando riesgo la pared está bajada que se cae pues ellos están asustados que llamaron allá o llamaron al socorro ayer hablamos con mi presidente del barrio y él me dijo que había estado allá que había estado aquí en liberación del barrio de socorro pero ellos no aparecieron todo el día ayer esperándolo y no vinieron ya en la noche los vecinos tarde en la noche buscaron linterna y para sacar el pado para que en la casa la guasalera entre las casas con linterna los vecinos destrozaron los palos y al menos la quebrada bajó un poquito pero la casa de mi papá está que se cae o sea está la pared está enrajada o sea está amenazando porque el perrumbe muere aquí y entonces está en peligro en peligro ya pues están asustados ahí mi papá tiene 80 años tiene problemas del corazón están muy asustados muy preocupados mi hermano ayude con él es muy pequeño se acercaron a sacar las casas de la parte de atrás y amontonarlas al frente para leer cuando vengan los organismos de que puedo hacer esta situación hay porque porque la casa a medida que está la pared está enrajada y está que se cae y con una de la parte de atrás y la parte de atrás ¿bien? Elvia para ubicarnos geográficamente ¿en qué sector específicamente del barrio Santo Domingo se presenta la situación? o sea el de entrar el de Santo Domingo entra por la disciplina de la policía que se le dice la dirección que se le dice pues el de entrar por la disciplina sigue en derecho antes de llegar a la escuela antes de llegar a la escuela porque a mano derecha allí antes de llegar a la escuela buscar a mano derecha por allí más o menos hay preguntas ¿cuántas casas se están viendo comprometidas el día con el deslizamiento que se presenta según muestran las imágenes? o sea comprometida en peligro será el papá y dos más que por el deslizamiento la agua se le metió entre las casas y el miedo es que cuando la ciudad crezca porque cuando llueve la ciudad se está muy muy fuerte muy fuerte y se ha roto muy duro y la ciudad crezca no vamos a ver que está más abierta las casas se pueden ir pero eso me ha roto bueno se cae pero la se va abajo al sol que están en riesgo usted manifiesta que el día de ayer no se hizo presente en ningún organismo de socorro ¿cuál es la situación? ¿cómo está el panorama? no, no ha venido porque o sea nosotros hablamos con el presidente del paro el presidente del paro dijo que no hay que esperar que vinieran los organismos de socorro para que ellos sabían cómo escapar las quebradas porque ellos sabían cómo hacerlo que había que esperar todo el día esperando todo el día esperando cuando ya vino la noche y nadie vino los vecinos se tiraron a la quebrada a trozar palos a compala a abrir la brecha a ir para que la quebrada tomara sus pausos pero fue algo improviso que ellos hicieron algo tiempo que eso fue tarde de la noche y la cosa de trozar la pared está rajada y como por la parte de atrás o este deslizamiento eso está alto alto y la tierra se está rajando todavía se está viniendo poco a poco se está borinando y gracias a Dios que anoche no llovió porque luego era llovido había sido peor y se llena un aguacero como los que ustedes ven y la casa se llena tierra elvio usted ya tomara la decisión de sacar a su papá de la casa ya que lo que ha manifestado es que está bastante deteriorada por que se están rajando la pared o que van a hacer tomaron la decisión ya de sacar al hombre de 80 años de la casa llevarlo a otro sitio para que de pronto no se vaya a presentar un hecho más lamentable bueno la decisión es importante que o sea como la parte de acá está así entonces estamos vamos al frente la sala lo que se puede subir está en la sala está en la sala porque se lleva pues van a estar en la sala se miran las salas las posiciones lo que tú está en la sala porque no tanto la propia es que se va y que se va a la doctora de la gente también pues hombre estaremos muy al tanto de lo que pueda suceder esperemos que las autoridades puedan llegar los organismos de socorro al barrio Santo Domingo atender esta problemática ver que se puede hacer ya que las lluvias pues no paran en Quindó queremos agradecerle mucho a usted doña Elvia por habernos atendido que pase buen día si señor muchas gracias y la verdad que nos colaboren porque esta es la fecha que no ha venido nadie por la vía no me da muchas gracias a ustedes que nos colaboren que llamen allá a los radios de socorro hay que lo que les pasa porque no se acá no han venido esto es ahora que no han venido todavía ok no hay ningún problema lo trataremos de hacer y esperemos que nos puedan escuchar para que vayan a Santo Domingo y a los demás barrios donde hay afectaciones buen día doña Elvia ahí estaba pues Elvia Palacios del barrio Santo Domingo donde se presenta deslizamiento de tierra afecta la vivienda del papá y dos viviendas más y quien sabe cuantas otras viviendas estarán afectadas Juan Gabriel aquí en Quindó a raíz de estas fuertes lluvias que han caído en los últimos días prácticamente el mes de julio fue lluvia 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 no sé si de agosto que está comenzando hoy comience con esta cantidad de lluvia también o de pronto como es el mes de las cometas venga solamente con unas buenas brisas para que se puedan elevar cometas por parte de los niños y los adultos que les gusta el arte de elevar cometas varios sectores se encuentran afectados Rafael varios sectores se encuentran afectados y lo grave de la situación es la denuncia que se hace por parte de quienes resultan damnificados que ante la no presencia inmediata oportuna por parte de los organismos de socorro pues ellos tienen que acudir a realizar los procedimientos ya sea de estronque de encauzar nuevamente las aguas de las quebradas sin tener los conocimientos técnicos los conocimientos necesarios para hacerlo de buena manera ante el desespero las personas actúan y pues se queda nuevamente expuesto a cualquier situación que se pueda presentar adversa estuvimos pendientes de conocer cuáles eran los resultados de las visitas que conocemos se estaba haciendo por parte de la Oficina de Atención y Prevención del Riesgo Municipal manifestaron que nos iban a enviar un informe hasta el día de hoy continuamos esperándolo por ejemplo esta situación se presenta en el barrio Villa España no conocemos las actuaciones que se han podido adelantar por parte de los organismos de socorro toda vez que repetimos no hay un boletín no hay información oficial que ellos hayan hecho llegar hasta nuestros estudios por lo menos mostrarnos que es lo que han venido haciendo durante todos estos días que se han presentado los hechos que dejan damnificados aquí en la ciudad de Quibdó si señor hombre lamentable todo lo que sucede y la verdad que los organismos de control y de socorro deben estar muy atentos de los deslizamientos hacer visitas periódicas a los barrios y estas visitas hay que hacerlas durante la caída de lluvia cuando está lloviendo ponerse el protector y salir a visitar los diferentes los diferentes barrios y seguirle diciendo a la gente no construyan en sectores o en terrenos pues que la gente en el afán de tener la vivienda se gasta un montón de plata construyendo en terrenos que no les han hecho un estudio de suelo y en fin cuando van a ver han perdido ese recurso y hay que recordar Rafael que es oficina de atención y prevención la prevención se debe hacer antes se debe realizar esa visita de verificación de observar de mirar constatar cuál es el estado de los terrenos del estado de los sectores para prever precisamente esos riesgos que se pueden presentar ya la atención es cuando se va a solucionar cuando se va a mirar qué es lo que sucede cuando la eventualidad se presenta eventualidad que debería rebajarse la presencia de los mismos a través de esa misma prevención que se debe hacer sí señor 8 de la mañana 41 minutos hacemos pausa ya regresamos rtv noticias ahora la radio se toma la televisión